¡Suscríbete al canal! 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 Fuera Vale, me queda Inju Espera, aquí le puedo apretar Aquí le puedo apretar Mira que guapo queda en el torneo de poder Mira que guapo queda en el torneo de poder Va fuera Va fuera Va fuera Bueno, pues esto es lo que Os quería venir a enseñar hoy Esto es lo que quería enseñaros un poquito, ¿no? El mapa del torneo de poder en Dragon Ball Z Kakarot Que creo que es realmente increíble y que creo que merece muchísimo la pena Que lo miréis, que lo estudiéis, que lo valoréis Y que me digáis que nota le dais a este mod Masaclo, gracias por hacer estos mods Thank you, Masaclo, for the mod Lo podéis encontrar en Shonover's Mods, bueno, en KakarotMods.com Lo voy a poner en la descripción Podéis comprar el juego con Instant Gaming Y si queréis ver más cosas impresionantes Alucinantes, mods del Jump Force Un montón de cosas, ya sabéis, darle al botón de like Suscribiros al canal, obviamente Si no lo estáis Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Con más Dragon Ball Con más cositas, ¿no? Ya sabéis, gente, darle al botón de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!